Música 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 Mboki a visité Mboki para o talento e comindade a todos e feliz que a победido. Mbokiպ a visité Mboki, a venu ici comme Malika Plaza. Il a le grand champion du boy Malika. Si elle était au R national de la protagonisation de Birolambo, c'est un espoir d'être ma grand chanson. Nous avons tous appartiennent de ses parents. Cuando llegamos a la palabra de Lambo, estamos hablando de la palabra de Boy Malika. Cuando llegamos a mi carriera, no es así. Quiero que no podamos hablar en internet. No podamos hablar. No podamos hablar. No podamos hablar. No podamos hablar. No podamos hablar en internet. No podamos hablar. ¿Cómo te llamas? 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 A eso se llamas? ¿Cómo te llamas? Las personas son la más allá del arén, son la más allá del mal. Así, ha sido la LAMB y eso. La LAMB en la TAMPA. Su padre es la María. Se ha formado en un gran gran tráfico de millones de millones. Si no se ha formado en el virus, no se ha formado. ¿Cuándo fue el LAMB en 2015? Sí, en el 7 dezembro de 2015. no puedo hacer nada 7 december 2015 entonces no se convierte en el management no se convierte en el management o si quiere decir que el management se convierte en el management la gente dice que el sistema del SENA me dijo como que la gente me dijo que la gente me dijo en el management El 7 de diciembre de 2015 fue la que me puso el día 7 de diciembre de 2015. El día 7 de diciembre de 2015 fue la que me llevó a resumido. Y lo que me responde, el día 7 de diciembre de 2017, es que no me pareció. Él se ha quedado y se va a la mejor manera del primero. Él se ha quedado en la cabeza en el día 17 de diciembre de 2015. Buscando en 2015 y hasta en 2019. Es como relationship con 4 años. Hace que llegamos en 2020 y hasta 2023. Cuando ella fue en conjunto de 7 y 8. Si ella fue en línea, quedó en la arena. Que tal vez tu tuviera un turno en este momento? Bueno. Yo tenía que ir. Que si me ayudara a ir. Para ir. Porque el talent Había que yo recuperación, se sentía bien le peñal. Empezó incluso a mi te sigues de dolor, acusó a hacer un castillo. A mi me creci e un peñal a una portrayed de ma doña. A mi me crecía que me pegaba el agua y siempre quedaba de muy bien. No hay tiempo, yo le metaba y que era un peñal. En mi mae era un padre y que era muy de mal. Sin embargo, al que me crezais yo, Y yo me di cuenta de que me quiera irme que me quiera irme a mi familia. Mi familia contigo y me escribo de la casa y me meto un poco de vida. ¿Tienes entiendes? Yo te di cuenta. Si tu as visto, me di cuenta de que me quiera hacer 3 victiones. ¿Tienes que me quedan en casa? Sí, es mi casa, es en casa. Esto es todo el día. Yo me refiero por la ocasión, el señor que llegó a la presión de la Baila de la Gignanquilla. Hay muchas cosas, que hay gente que es lo más difícil para que tenemos aunque seas es muy difícil. En cambio, el Rosio da vida. Hay muchas cosas que le市ó nos están aburter y se hacen. Si hay muchas personas que ganan los muertos, hay más que ganar el gran molgies a los niños. Un Rosio da vida. ¿Se ha dependido por eso es la misa? No, para eso es la misa. Quiero decir que te convieres a que tuestyle con la misa ¿Terminación? Me dicen ¿Vas a un poquito más o menos podemos poner la misa? Pero hay que tener todos los elementos en el bibliotecimiento. Y hay que tener. Por eso nos decimos que estamos en la misa. Eso es lo que nos desejamos. Eso es lo que nos desejamos. No nos desejamos. No nos desejamos. En el año 2015, ¿cuál fue tu primer combate? Mi primer combate fue Ibuqana. Ibuqana. Muy bien. ¿Cuál fue el año 2015? ¿Cuál fue el año 2015? ¿Cuál fue el año 2015? ¿Tambas tres combates? Sí, solo la décisionada. Pero primero que me jurexino, tres combates. Eh, tres combates y tres victorias. ¿Cuál fue el año 2015? ¿Cuál fue mi primer año 2015? ¿Nosotros comenzamos con los dos? Sí, yo me llamo a Ibuqana, y 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 yo me llamo a Ibuqana. ¿Cuál fue mi primer combate? Sí. Sí, yo me he llegado en esa época, ese era el gran combate de la niacquo. ¿Esa era el año 2019? Sí, en la época del 2016. Sí, en la época del 2016, el gran combate de la niacquo. En esa época era mi primer gran combate. Porque lo que yo me he comentado es que cuando yo les he llegado, tengo un gran combate, ellos me preguntan que si no puedo en la arena, no puedo ir a la niacquo, no puedo ir a la niacquo. Eso es lo mejor. pero... no... a caso yo... porque... no entiende... en su caso, la gente sentía su algo... pero... como... he... no me cuento nada.. pero... no... av... así... quiero decirles cuento... que somos estas personas... así... ¿Qué año 2000? En 2019 y a 2023. Cuando se acercó a COVID-19 y a 2021 y a 2022. En las últimas décadas, se convirtió en un año que se ha convertido. Pero para mí, ¿por qué se ha convertido en COVID-19? ¿Qué te explica en 2020? ¿Qué te explica en la vida de FADEF? ¿Qué te ha convertido en la vida? No, eso es lo que me ha convertido en la vida. Porque se ha convertido en la saison y en el hivernal. En ese momento, nosotros nos invitamos a y volver a ese momento. Después, el general armado nos invitamos a ir a la segunda fase y entrar a ese momento. En ese momento, en un turno, todos nos invitamos a entrar. Pero si entramos a 15 días en Corgi, hubo un choque. Ellos me han agregado. Ellos me ayudaron a mal. Ellos me han perdido. Ellos me han perdido. Ellos se han perdido. Ellos se han perdido. Ellos se han perdido. Ellos se han perdido en 2023. pero si hay gente que viene, No hay gente que se ha perdido. Y así, si alguien dijo que te es golpear y solamente se te llama, les impunes производнее que la piscina de la palestra, ases que siempre guarde la palestra y rompiste de la palestra. Alegrismos, nunca te puse la piscina, pero antes de llegar... No me preocupes con el problema. Cada día les hablas, verdad? Pero sí, porque si alguien dijo que ellos se acompañan la palestra de la palestra, Los hijos se han convertido en un truco. Ahora, nuestros hijos se han convertido en un truco. También podemos tener un rol. No somos nosotros, pero no somos un truco. Pero Dios nos hacipes. Porque mi padre no conoce nada. Si nos hijos se han convertido, no se ha convertido. Si tú no sabes eso, no se ha convertido. Si tú viste el camino que nosotros nos hacipes, Dios nos hacipes. No, 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 no. No, 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 no. Si uno realmente me hacía más allá, no iba a la razón. Si no tenía más allá, nadie le dijo. ¿Talol, ahora sí? Sí, ahora sí. Muy bien. ¿Tú tienes más allá de las palabras? Sí, más allá de las palabras. Aquí, los fans se están en posición. Les poderos pueden operar, no es un laser. No, 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 no. nosotras, las que nosotras se presentan en esta posición. ¿Pero irnos a la vida en las que nosotras? Sí, solo el día, el día pasado, nosotras. Mi combate fue ganado por lo que me hacía ganado en Lo Mundo. No me hacía ganado. Un contact con ganado. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho en la escuela? En la escuela, yo creo que son deporte sonidos. ¿Quién lo no es? Yo, yo soy malika, y mi corazón. Y mi corazón es un hombre que me llene, que me llene. Yo soy malika. Yo soy malika. Y pienso que yo soy sin terno, y hay una fiesta con esto. No, 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 no. Así que si yo estoy siente tan bien tiempo y eso se rompió la otra vez. Tiene que seren en un hombre que tiene que seren en un hombre que tiene que seren en un hombre que tiene que seren en un hombre. Eso es muy difícil. Siempre tengo que seren malikala a la cárcel. y me quedó en la cara y yo no me voy a nadie yo me voy a preguntar yo me voy a preguntar en una entrevista se hizo una entrevista que no se le llamó a un hombre que no se le llamó a un hombre y le habló a una entrevista ¿me entiendes? porque la entrevista de la entrevista me quedó en la entrevista y me quedó en la entrevista Yo, a mí, me dice como los amigos, que se muestran la luz o no lo sabía. ¿Me lo sabía?. Mi tenían una luz que se muestran la luz y la luz que me lo llevó. Sí. Los amigos me dicen que tenemos que hacer una luz y va a que tu viera otra luz, que la luz y va, y va, entonces está por eso, y a las luz que tenemos que hacer luz. Sí, pero eso es lo que nos hicimos en realidad. ¿Tienes tu esperas en Malika? ¿Tienes un gran adversario? ¿Tienes un gran adversario? ¿Tienes un gran adversario? Sí, todos ustedes saben que los hermanos de Malika se encuentran en la calle. Los hermanos de Malika se encuentran en la calle. ¿Tienes? 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 Ellos dijeron downtown les inserir. Drogadén. ¿Tienes? ¿Tienes a los Monetario? Porque yo y tengo la tierra tienen razón. ¿Tienes entiendes? Oh. ¿Tienes como blanca pierde slash librarians? Y esta concentración abrió con un gran Mythology. Por qué es el gran SB? Ya 우리 delicate personas fuckin gr rotor. ¿No? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo? Si ustedes tienen el trabajo, el trabajo de Malika tiene todo. ¿Se acuerdan? La familia tiene todo. La familia tiene todo. La familia tiene todo. La policía tiene todo. ¿Tenemos el trabajo? ¿Tenemos la casa? ¿Qué es lo que nos ayudan a hacer? ¿Tenemos la casa? Eso no es el trabajo. Ellos tienen que hacer esto. ¿Tenemos que nosotros no somos un hombre? El trabajo de Malzé. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo de Malamudian? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo? Me hagas el trabajo de Malika. Yo me hecesito. Me hecesito. Por conclusions eso. El trabajo de Malika. ¿Cuál es el trabajo? El trabajo. El trabajo de Eva. El trabajo de Uhhiri. Quo le tonto suelo. Yo me hecesito. Me hecesito. Ya que yo le trabajo. A pasar de La gente se ha pegado en un poco. La gente se ha pegado en un poco. El que se ha pegado en un poco. La gente se ha pegado en un poco. Mi se ha pegado en un poco. ¿Lo entendes? Los promotores se han preguntado por eso. Yo, el único que se ha pegado en un poco, era una llave y no era una llave. ¿Lo entendes? Esos, estamos viviendo en el campo. Aquí estamos viviendo en el marro. Cuando se entraña en los que no soñan en la noche. Si tenemos la mejor manera que nos hacen, nos van a levantar en la noche. Es la mejor manera que nos hacen. ¿La Txatuwa? La Txatuwa, ¿cócóte? La Txatuwa, ¿cóte lo he oído? No es la Txatuwa. No es la Txatuwa. No es la Txatuwa, no es la Txatuwa. Viene la Txatuwa, ¿cóte lo he oído? ¿De la Txatuwa? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No quiero nada más, porque no me gustaba de todo esto todo eso es que a los díos de 1,000. Los de todos. ¡Toma, toco, toco! Y sera, ¿toco te cuesta a los hombres? Son parte de las piedras de acá enmedim. Pero en fin de las piedras pude ponerme a las de las piedras, la gente va a l'hombré, y reportan que el álbie versus el álbie. ¿Qué es eso? La gente acaba por la gente seguida en álbie. ¿Por qué son álbie? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. Cuando yo me hejando, me hejando. Me hejando. Mi casa es una limitación de la vida. Me hejando y al lado de la Europa. Me hejando el sal y al rutila. Me hejando. Me hejando. Me hejando y me hajando. Me hejando y me hajando y me hajando. Me hejando Malika. Mi mamá es tan raro. Me gusta mucho. Todos los papas están en el alma, y hacen problemas. ¡Wow! ¡Va! Yo quiero decir en mi gente que en Vaiy Malika nos dicen que en Vaiy Malika nos dicen que en Vaiy Malika a un mafiable. ¿Crees que a Vaiy Malika? ¿Crees que están en Vaiy Malika? ¡Vamos! ¡Hasta la pregunta y nos dicen! Si alguien te ha dado.- Intenta que donde te llenar, te llenar, te lanzar y lo haría. ¡Entra lo que te y todo lo que還是 en nuestra Humana! ¡Ey! Ah, no tienes algo así, ¡eh! ¡Tapé! ¡No la句, no la boca, eres suave y acceder a tu on-la. Si alguien te vera, no la cosa más espera. ¡Ey! Todo está bien lo que vici. Me alegra, somos muy contentas de Malica. Nos esperamos es grabar en toda la cámara y nosotros. ¡Flicense, chau! Gracias por ver el video.